Música Le queremos realmente agradecer a Débora, a todos los músicos, a Mauro, a Juan, a Patán Realmente creo que le regaló un show mágico que la vamos a mirar a todo el mundo Gracias a Débora por esto, creo que los maipuenses más que contentos de tenerte y de haber vivido este show Así que voy a invitar al señor Intendente, Matías Rappavini El Intendente, bueno, es que cuando llevamos la elección dice Sí, me gustó y así que bueno, aquí te lo presento a Matías Qué gustoso de tener el Blue Bien Jazz sobre el escenario de Maipú en Concierto Y este es un simple presente para que nos tengas presente siempre Y recuerdes que pasaste por el escenario de Maipú en Concierto Por esta pequeña ciudad que tiene esta gran riqueza, como vos lo dijiste De tener música gratis de todos los géneros, de la diversidad para todos los maipuenses ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.